Y para el mundo entero Tu le jala y ella mueve eso Y para vos chupetona Las nenas hoy bailan el nuevo pasito Moviendo esa cola de forma cualadriño Las nenas hoy bailan el nuevo pasito Moviendo esa cola de forma cualadriño De lado a lado, pegado al piso Quiero que esa nena lo bailen cuadradriño De lado a lado, pegado al piso Quiero que esa nena lo bailen cuadradriño Que baje despacito Y que venga y que vuelva el culito Que venga y baje en cuadradriño De lado a lado, de lado a lado Ella baila el cuadradriño despacito para abajo De lado a lado, de lado a lado Y ahora baje esa guacha y mueva ese tajo Y para el mundo entero Tu le jala y ella mueve eso Y para vos chupetona Las nenas hoy bailan el nuevo pasito Moviendo esa cola de forma cualadriño Las nenas hoy bailan el nuevo pasito Moviendo esa cola de forma cualadriño De lado a lado, pegado al piso Quiero que esa nena lo bailen cuadradriño De lado a lado, pegado al piso Quiero que esa nena lo bailen cuadradriño Quiero que esa nena lo bailen cuadradriño De lado a lado, pegado al piso Quiero que esa nena lo bailen cuadradriño De lado a lado, pegado al piso Quiero que esa nena lo bailen cuadradriño De lado a lado, de lado a lado Y ahora va que esa guacha y mueva ese tajo Las manos en el aire de todos los pisteros